Observa desde su asiento el círculo de color ubicado en el respaldo de la butaca justo delante suyo. Este color indica la puerta por la que debe salir en caso de alguna notar la evacuación de las instalaciones. Quienes se encuentran en el escenario de la WS, deberán salir por la puerta ubicada al lado derecho del escenario. Cuando se ve la señal de desarrollo, dirigece la salida que le corresponde en forma rápida y ordenada, manteniendo silencio total y sin devolverse a recoger objetos personales. Una vez afuera, dirigece el punto de reunión en el parqueo y espera recibir instrucciones por parte de la Comisión Institucional de la Agencia o las autoridades de la institución. Las personas heridas, golpeadas o afectadas como consecuencia de la emergencia deben dirigirse a los integrantes de la obligada de los primeros auxilios para que reciban un asistente. Abstenerse de hacer bromas o comentarios incontrados y o exagerados que aumenten la tensión provocada por el evento. Colabore en la web de rescate con parte de incendios y posee capacitación y se siente preparado psicológicamente para hacerlo. El tecnológico de Costa Rica les desea una salida grata y segura. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Centro de las Artes. Vamos a presentar para ustedes la obra Las cuerdas son para saltar del grupo estudiantil Teatrotec. Tiene una duración de unos 45 minutos y después vamos a tener un espacio para dialogar, para que todas las personas que quieran decir algo, compartir algo, tengan ahí la oportunidad. Por favor, les pedimos no salir de la sala hasta que finalice la presentación y no usar su teléfono celular durante la función. Que la disfruten. Gracias. Te vas alcanzando muchas cosas. Tienes amigos. Tienes amigos. Tienes muchos amigos. Y familia. ¿Tienes que te quiero? Gracias. Primero, se me duermen las manos. Se me agita el corazón. Me cuesta respirar. Siento un nudo en el estómago. Se me aflojan las piernas. Tiemblo. No puedo parar de temblar. No quiero que nadie se dé cuenta. Quiero que nadie se dé cuenta. Tudo. Y entonces, llegan los malos pensamientos. Y entonces, llegan los malos pensamientos. Ansiedad. Ansiedad. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar. Estoy aburrida e insatisfecha con todo. Soy un completo fracaso como persona. Soy culpable y esto es un castigo. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. Antes podía llorar. Ahora, ni siquiera eso. Ahora, ni siquiera eso. Tengo miedo de no poder parar de llorar nunca. Ya no me interesan las otras personas. No puedo tomar decisiones. No puedo. No puedo superar mi soledad. No puedo. No puedo superar mi miedo. No puedo. No puedo comer. No puedo. No puedo dormir. No puedo. No puedo pensar. No puedo. No puedo parar de pensar. ¡No puedo! ¡No puedo! La gente que quiero se está muriendo. Los estoy matando. Los estoy matando. Tengo miedo de tomar pastillas. No puedo estar con otros. No puedo amar. No puedo hacer el amor. No puedo estar solo. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy gordo. No me gusta mi cuerpo. Quiero vomitar. Quiero volver a reír. La perdí por mi culpa. No hay nadie. Nadie se siente tan mal como yo. Nadie se siente como yo. No quiero morir. No quiero vivir. Ya no quiero vivir. No te hubieras dejado esa noche. Porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. Porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. No me hubieras dejado esa noche. Porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche. No hay soledad. 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 Está mal. No es posible. Salga de la cama. Ya. Má, busca ayuda. Váguese a ver. Má, otra vez. Má, más están bien. Ey, es que usted es pesimista. No tiene razones para estar así. Tiene de estarse quejando por todo. Mira, me ha buscado llamar la atención. ¿Qué le pasa hoy? ¿Cómo te está triste? Crárate. No he juntado lo suficiente. Ay, ya, no te alojas, no te alojas. Sí, ma, hacía una reina, no es justo. Es tu culpa suya. No te alojas, las cosas no son tan malas. Es lo que necesitas, esa luna. Todo está en su culpa. Hay gente que la ve peor. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. No te alojas, no te alojas. No te alojas, no te alojas. ¡Cacado, me caí de un árbol! ¿En serio? ¿Te caíste de un árbol? No te alojas, no te alojas. Y, ¿qué tal? ¿Qué tal? La cuerda ya la escogí, al igual que la viga, desde donde el sol golpeará mis pétinas vacías a la mañana de invierno. Quiero que mi pitáfilo se esquiva desde la arena, bajo las palmeras donde se vencía mi hamaca. Ahí se me fue a la marea, se la aborraba y la desviaba. Yo conseguí los teléfonos y peñeros para que sean usados por el primero que me encuentre. A mis pies le pusiste tres cartas para que quise en la que mejor les pueda ser. De igual forma, tuve cuidado de no cuidar a nadie. No hacía nadie que me preocupara la luna. Será fácil descender mi cuerpo. He procurado utilizar ropa cómoda, holgada, pero elegante, para dar una buena primera impresión. En mi cuarto he dejado un cipín de pistas, todas ellas contradictorias. Ahí se repartirán las culpas a su comodidad. Ayer me maté. Me metí en la bañera con mi música favorita en la vida de las muñecas. Enlojas uno a la madre por varios minutos. Me pregunto cómo será la persona que mañana la está ahí. Será hombre o mujer. Llamarán María o Felipe. Revisará su trabajo. Llegará a casa que no hay y te lo esperes. Será feliz. Mañana me voy a matar. Tengo suficientes pastillas para forrar las paredes de mi cuarto. Hasta mañana me voy a matar. Será mejor que no lleve mi billetera. Por si me la robó. Me voy a matar en fin de semana para no tomar el día de la hora. Me voy a matar. Tengo una palabra. No. Tengo una palabra. Tengo una palabra. Tengo una palabra. Tengo una palabra. Ese fin de semana lo iba a hacer. No sabía cómo, pero iba a hacerlo. No importaba. Mi mamá estaba en un congreso y mi hermana andaba con mi novio. Solo. 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 Bueno, casi. Botas estaba en la casa, el gato de mi hermana. Yo le tenía cariño, así que pensé. Si me corto las venas en la ducha y me desangro, nadie le va a dar de comer a Botas. Un viernes, un sábado y un domingo, pasando hambre. Me quedé. Me quedé en este mundo un fin de semana más, solo porque el coordenado gato iba a pasar hambre si me colgaba. Suena estúpido, yo sé. Pero cuando llegó el lunes le conté todo a mamá y prometió que íbamos a salir de esto. No existe tal cosa como una razón estúpida para quedarte un fin de semana más. Porque un fin de semana puede cambiarlo todo. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. El miedo es lo que me mantiene lejos de las vías del tren. Solo espero en Dios que la muerte sea el final. Siento... Siento como si tuviera ochenta años y estoy cansada de la vida y mi mente solo quiere apagarse. ¿Qué? Pero es que también la realidad. No tenés ochenta años. Los tenés. Los tenés. Chacha, le están hablando. Lo siento. Ustedes menosprecian a toda la gente infeliz, no es como a mí. Yo no te menosprecio. No es tu culpa. La depresión o la rabia por lo que uno hizo, por lo que pasó, o porque simplemente estás culpando a alguien. Decime, ¿vos a quién le estás echando la culpa? Yo quiero escucharte. Juntos podemos encontrar soluciones. Si uno se mata, se pierde absolutamente todo lo que pudo haber sido. Sería una lástima. Sería todo un desperdicio. No, otra vez. No, otra vez. A las cuatro y cuarenta y ocho de la madrugada. Los malos pensamientos vienen a visitarme. Estoy celoso de la gente que puede dormir. Tal vez piensen que es autocompasión o que quizás me estoy haciendo la víctima. Pero esto se está convirtiendo en mi normalidad. Una ola enorme me revolcó. Y yo sin puertas para arrogarme. Me tocó por dentro. Una herida de años se abrió. Y la vergüenza, enterrada por tanto tiempo. Nada puede apagar mi ira. Ni nada puede restaurar mi fe. Y nadie nunca ha admitido que alguna vez se ha sentido como yo. Amanece. Volvemos a publicar. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre miedo fue tonto. Nadie se animó a decir una verdad. Hay muchas maneras de matarte Indistraída y que te mate el tren Matarme en guaro, en drogas Matarse trabajando Meterse con alguien que va a terminar matándote Estar fuerte en vida Resignarse Vivir feliz Las cuerdas siempre están Uno puede usarlas para Ahorcarse O para trepar y salir de hueco Ahorcarse 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 y sacar el alma, una cuchillada al amor, cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando los satélites no alcanzarán, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Qué te pasa? Está muy oscuro aquí, me he atrapado aquí en este hueco. ¿Es que me voy a morir? Tranquilo, no está solo, yo estoy en el sentido de que yo. La empatía es difícil porque es una elección, uno tiene que conectar con algo dentro de uno que conoce ese sentimiento feo. Cuando alguien nos cuenta algo feo que está pasando, algo doloroso y queremos ayudar, tal vez, solo necesitamos estar ahí y escuchar. Muchas veces no tenemos respuestas, pero escuchar y abrazar puede mejorar las cosas. La respuesta es que no tenemos respuestas. La respuesta es que no tenemos respuestas. ¿Paula? 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 ¿Alguna vez te pasa que tenés días en los que todo se siente como que todo no está bien? Sí, claro, vale. Claro que he tenido dos días. En serio, eso se me hubiera ocurrido. Siempre me parece que estás feliz y que tenés toda la vida resuelta. Bueno, vale. Es que hay dos cosas que me gustaría que hicieras. La primera es que toda, absolutamente toda la gente que parece que tenés la vida resuelta probablemente no la tenga. De hecho, todo el mundo tiene uno de los que siente que todo no está bien, solo que alguna gente lo esconde menos de otra. Y la segunda cosa que me gustaría que hicieras es que está bien sentir que todo no está bien. Lo único que tenés que hacer en esos días en los que te piensas que todo no está bien es buscarme y decirme. Nunca piensas que tenés que esconder el hecho de que no está bien. Siempre buscame y decirme, porque yo siempre voy a estar ahí para vos. Yo también soy válido. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Y Sophie y Mike. Nos gustaría saber quiénes de ustedes en el público alguna vez se han sentido también como Vale. Para esta siguiente parte, nos gustaría ponernos en sus zapatos, literalmente. Para las que, esta parte que sigue es un baile de hermandad. Es como un abrazo que queremos darles, queremos serles en sus zapatos. Entonces queremos ver si nos los prestan, por favor. Gracias. 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 ¡Hablemos y escuchemos! Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá con nosotros en esta tarde. en especial, en especial a David, a Fer, que han sido parte de Teatro Tech, bueno, que son, siguen siendo parte de Teatro Tech. Gracias también a la gente en cabina, que en cada función está ahí presente para hacer esta pieza posible. Siempre es muy muy conmovedor llegar acá a abrir este espacio de diálogo y ver estos zapatos, porque estos zapatos son nuestros zapatos, son sus zapatos y los nuestros también. Es una pieza que la queremos mucho. Hoy es una función especial porque probablemente sea la última que hagamos acá en el Tec, en este escenario. Bueno, pero bueno, queremos abrir este pequeño espacio para conversar. Sabemos que es difícil, complicado tomar la palabra frente a un grupo de extraños y abrir el corazón, pero en algún momento todos y todas fuimos extraños. Entonces, queremos saber si alguien quiere compartir algo, decir algo, algo que siente, algo que piensa, en este momento. Le pasamos el micro y tenemos ese pequeño espacio de diálogo. Hace, bueno, no sé precisamente cuántos meses vine a ver esta obra, no en el estreno, pero más adelante. Y bueno, alguno de los chicos se acordará que lloré demasiado viéndola, lloré demasiado haciendo lo que estoy haciendo ahorita, porque precisamente estaba pasando por un momento muy, muy, muy difícil en mi vida. Y muchas cosas de la obra me hicieron identificarme y en algunos casos es muy acogedor ver un antes y un después de lo que uno ha pasado. Meses después puedo decir que las cosas han mejorado, mi vida ha mejorado y una de las cosas que comenté entonces es que uno tiene personas que están ahí para uno. Y esa ha sido una de las cosas más importantes que me he dado cuenta en estos meses, que han habido personas que han estado para mí, que han estado para escucharme, para darme abrazos, así como se dieron ustedes un abrazo ahí en el escenario, que casi lloro también, por cierto. Y como les dije hace meses chicos, gracias de veras porque lo que ustedes hicieron hoy y han hecho todos estos meses para atrás presentando esta obra de veras para las personas que en algún momento pasamos o están pasando por momentos difíciles, es muy, ¿cómo decirlo?, llega, llega, gracias. Entonces, no chicos, muchas gracias de veras. Gracias. Gracias, buenas. Lo que quiero decirles es que los adultos también pasamos, pasamos eso, que no solo los jóvenes que no se sientan solos, que muchos adultos los comprendemos y que es muy duro. Mi hija de Viceleste y mi familia perdimos dos familiares de esa forma en menos de 15 días y eso es muy duro. Pero siempre hay que buscar apoyo, siempre hay que buscar la compañía y la ayuda de Dios y que los jóvenes no sientan esa cohibición de buscar un adulto cercano para contarles, porque probablemente ese adulto los comprenda más de lo que ustedes piensan. Gracias y buen día, los felicito, de verdad, y a la profesora, extraordinario. Yo quisiera llevar esta obra a las escuelas, a mi barrio, a todo lado, porque yo siento que sí hace conciencia y excelente, extraordinario. Gracias, profesor. Bueno, yo también quería compartirles algo que tal vez era algo como que nunca me había pasado, pero hace dos años cuando entré a la universidad y como que empecé a experimentar también ansiedad, que era algo que nunca me había pasado, ¿verdad? Usualmente para mí en el cole todavía ha sido como muy fácil, ¿verdad? Y siempre tenía a mis amigos cerca, los veía todos los días y de repente como que entrar a la universidad a tener demandas que nunca había tenido y empezar a no ver tanto a la gente que más me importaba, fue como un cambio muy difícil para mí. Y al principio como que de verdad no sabía qué hacer y me acabo de sentir muy identificado igual ahora también con la obra de ustedes. O sea, no poder dormir en las noches, tener pensamientos que lo atacan a uno, ¿verdad? Todo el tiempo. Siento que tal vez haber visto esta obra hace dos años me hubiera servido mucho. Entonces, muchas gracias por hacerla. Pero también quiero agradecerles por mostrar que es necesario también hablar de estas cosas, ¿verdad? O sea, como decirle a otras personas, después de que no sabía qué hacer, ¿verdad? Lo pude hablar con amigos míos, lo pude hablar con mi familia y la verdad es que sí, uno puede salir adelante. Y si las personas que están alrededor de uno también siempre se van a preocupar por uno y las personas que uno quiere siempre lo van a ayudar. Y la verdad es que yo sí me he sentido muy apoyado también en todo este tiempo. Recientemente también por amigos muy cercanos, por mi familia y también muchísimo por Dios. La verdad es que me siento muy apoyado y eso me ha ayudado también, como dicen ustedes, a salir del hueco. Entonces, les quiero dar de verdad demasiadas gracias como por abrir este espacio también. Bueno, yo les quiero leer un pedacito de algo que alguna vez escribí. Y dice, mi lucha es mi alegría y mi tristeza. Es mi mayor esfuerzo por ser quien quiero ser. Mi lucha son noches en vela y guerras internas. Mi lucha aleja a muchos y construye barreras. Mi lucha logra demoler y aceptar partes de mí que no quería ver. Mi lucha es constante y tiene tantas victorias como rotas. Pero siguen firme. La lucha no acaba, pero cambia. Hay momentos de paz y también de pánico. Hay muchas formas de luchar y muchas otras de mostrar la lucha. Sigo luchando. Sigue luchando. Eso lo que quisiera es como explicarles que es como muy empático para mí, porque yo sé y he conocido mucha gente que ha pasado por diferentes cosas. Y digamos, tal vez no todas las luchas de cada persona son iguales a las de los demás. Sin embargo, hay que entender que todos somos seres humanos. Todos estamos luchando. Y deberíamos seguir luchando para vencer nuestros miedos y lograr las cosas que queremos. Bueno, hola. Yo, digamos, les voy a contar que, bueno, yo padezo como del trastorno de ansiedad generalizada, entonces yo padezco un montón de ataques de ansiedad. O sea, en estas últimas vacaciones, casi, o sea, yo tenía pensamientos suicidas, pero así horribles. Y yo estaba en un hueco, como ustedes lo mostraron, yo estaba en un hueco y yo de verdad yo pensé que nunca iba a salir de ahí. Fue gracias a Dios o a, no sé, que pude salir de ahí, porque yo de verdad sí estaba muy mal. Y con esta obra me siento muy identificada, porque todo lo que ustedes pesmaron ahí, realmente uno vive eso. O sea, es como realmente me estoy muy identificada y eso realmente uno lo vive. Gracias. Bien, si nadie más quiere tomar la palabra, pues agradecerle a las personas que se atreven a algo tan difícil como tomar el micrófono en este grupo de extraños y extrañas, y decir, yo también lo he sentido, yo también lo he pensado y encontré una manera de salir de esta manera. De nuestra parte, pues quisimos ponerlo afuera, justamente porque el TEC puede resultar a veces, o muchas veces, un lugar frío, un lugar un poco hostil, un lugar donde no hay un lugar cálido, donde uno se sienta, que un profesor o una profesora sabe tu nombre, o que a alguien le importa lo que te está pasando, un lugar donde uno puede hablar de, siento que me quiero morir por esto o lo otro. Y hemos encontrado que no estamos solos o solas en ese sentido, en ese pensar. Y no queremos tampoco dejar la nota baja, el color oscuro, sino que queremos decir que de ofrecernos a nosotras y nosotros como esperanza, como decir, bueno, hay manera. Si tu camino es el camino de encontrar atención psicológica, o el camino de Dios, o de otras formas de la religión, u otras formas de espiritualidad, si es, como lo decíamos, a través de la naturaleza, a través de los abrazos de los amigos, de las amigas, la familia, alguien que te apoya, un profe, una profe que diga, mi puerta está abierta para cuando quieras hablar. El amor de un perro, de un gato. Hay muchos caminos, hay esperanza, la empatía, mirarnos a los ojos, el camino del arte para vernos a los ojos y decir, sí, a mí también me ha pasado, y nos damos un abrazo. Hace un, no recuerdo si fue este año o el año pasado, había una chica aquí también, que se sintió muy tocada por la pieza, porque ella también había, en algún momento de su vida de crisis, había querido morir, y ella dijo, yo me llamo fulanita de tal y tal, y cuando me vean, aunque no sepan quién soy, peguémonos un abrazo. Ella estaba así en la campaña de abrazo indiscriminado, y creo que eso es muy importante, recuperar, mirarnos a los ojos, darnos una palabra de aliento, reconocernos en la mirada, y abrazarnos en la esperanza y en la empatía. Muchísimas gracias por haber venido en esta tarde, creo que los compas y las compas de la FEITEC tenían un pequeño, un regalito, un cariño para las personas que habían participado, pero ahora no sé dónde está la chica. Ah, aquí está él. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y nosotras en esta tarde. Y bueno, ahí nos tienen, cuando nos vean y necesiten un abrazo, no tienen que decirnos nada más que nosotros no sabemos el saludo secreto, nos miramos a los ojos y nos apercollamos. Muchísimas gracias, mantenernos en la vida. Los zapatos, los dueños y dueñas de los zapatos. Gente, nos quedamos un momentito en el escenario, por favor. Fer, David. Sonido de abstención. ¡Noie! 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 ¡Noie!